¿Por qué el Creador construyó un universo repleto de imperfección, miseria y pecado? Entre los eruditos del cielo y del infierno, esta pregunta es conocida como el enigma de los pesares. Si el pecado es parte en sí mismo del gran diseño, siguiendo esa definición, ¿no sería el pecado? ¿Divino? Una pregunta para los sabios, aunque hay un grupo particularmente inquieto con el tema. Los Néfilin, la prole de ángeles y demonios, guerreros, despiadados, imparables, solo querían sangre. Hasta que fueron traicionados por cuatro de los suyos. Guerra, muerte, furia y lucha. Los cuatro jinetes del Apocalipsis. ¿Acaso fue ese poder inconcebible otorgado a los traidores por aquellos que habían jurado mantener el equilibrio entre el orden y el caos? El Consejo abrazado presencia la deliberación del Consejo para acabar con la guerra de los Néfilin en nombre del equilibrio. Este es el nuevo pacto. Guerra, portador del fuego mundial. Eres la fuerza inexorable de todo sufrimiento. Guarde a lo oscuro de la eternidad. Eres la podredumbre más profunda. Eres la antítesis de la vida. Lucha, espíritu infinito del conflicto eterno. Eres todo lo que desestabiliza los corazones de todos los seres vivos. Y por último, furia. Un motor de ira terrible. Eres la máquina que... ¿Vamos a malgastar el tiempo en ceremonias o vamos a luchar? Cuidate, da un paso al frente y habla. Eres la más impaciente de los tuyos. La menos predecible. Bailando al borde de tu propia realidad. Ah, tus hermanos entienden lo que ocurre ante ellos. Pero tú... ¿Todavía sigues con eso? Le pido a muerte que nos traiga un té o nos ponemos manos a la obra. Furia. Tu papel en esta historia aún no está escrito. Me pregunto si... ¿Serás quien prenda la llama de la creación de nuevo? ¿O pisotearás las plazas para siempre? ¿Sueños más emocionantes que la realidad? Si no hubiera sabido que el nuevo pacto sería tan emocionante, habría dejado que Guerra me arrancara la cabeza en ese mismo momento. ¿Se puede morir de aburrimiento? Masacre. ¿Estás tan aburrido como yo? O tal vez solo seas un vago. Si no te quisiera tanto, te mataría solo por tener algo que hacer. ¿La llamada? ¡Al fin! Por favor, por favor, por favor, dime que eres un planeta demoníaco que ha de ser destruido. Odos. ¿Ger? ¿Qué destino patético te has buscado, hermana? Cuidadito con esa lengua. Puedo ser la menos favorecida de todos los jinetes. Pero mi lengua nunca ha conseguido que me encadenen a una roca como un perro. Zulia, acércate. ¿Supongo que hay un problema que necesita que lo solucionen? Aunque bromees, lo que dices es cierto. Guerra ha roto su acto con este consagro. Y ha roto el sáctimo sello. El apocalipsis. ¿Por qué haría él? No lo sabemos todavía. Mientras hablamos, la tierra cae bajo las lanzas del cielo y los martillos del infierno. ¿Entonces ha llegado el momento de que los jinetes cabalguen? No. Mientras el Consejo Abrazado intenta comprender cómo Yvork, el traidor de guerra, ha cometido este acto abominable. Hay un asunto que requiere de una gran atención. Tendrías que haber llamado a lucha, él es delicado. Los siete pecados capitales han sido liberados. No sabemos quién lo ha hecho. Pero los siete recorren la tierra, libres de nuestra prisión. El equilibrio entre el orden y el caos ya está en peligro. No se puede dejar a los siete a sus anchas. Guerra está encadenado. Muerte ha desaparecido. Lucha. Tiene otros asuntos con los que lidiar. La última vez que te enfrentaste a ellos fue necesario que todos vosotros... Puedo encargarme de esos inútiles con una sola mano. Pero cuando complete mi tarea, quiero que me concedáis mi merecido lugar como líder de los jinetes. Si estás dispuesta a intercambiar tu obediencia por un título que asise. Pero nunca te atrevas a exigirnos algo, jinete. Sales de inmediato. Saludos, señorita Furia. Qué destino tan fortuito el nuestro. ¿Una vigilante? ¿Dudan de mi lealtad? Por favor, no te enfades. Soy tu mayor admiradora. Olvídalo. Soy tu admiradora. Eres la jinete. La única que importa. Ya basta. Te permitiré que me acompañes, pero... Apártate de mi camino. Seré como una sombra. Fiel. Silenciosa. Más silencio. Márchate. Busca un lugar llamado refugio. Tu busque dentro de los siete seres capitales. Comienza ahí. Furia espera. Yo... Mira. Sea lo que sea lo que haya pasado entre nosotros, busca en tu corazón. No puedes creer que sea culpable de estos crímenes. Algo anda mal en el universo. No bajes la guardia a furia. Hay fuerzas que conspiran en nuestra contra. Presta atención a mis palabras. Contraals. El Comienza ahí. El Comienza ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Furia! Estamos cerca de uno de ellos! ¡No sabe más! ¡Esperto que no sea! ¡Está bien! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Recepio. ¿Un refugio para qué, alimañas? Humanos, señora. ¡Qué monos! Construyendo una casa de palos durante el fin del mundo. ¿Hacia dónde vamos desde aquí, vigilante? No sé nada, excepto lo que el consejo ordena, señora. La búsqueda de los siete comienza aquí. ¡Envidia! ¡Es mío! ¡Los humanos refugio! ¡Todo lo que hay aquí! ¡Es mío! ¡No! ¡Sigue adelante, jinete! ¡Oserás mía también! Estoy en medio de una misión. ¡Ja! ¡Proteger a los humanos! Los humanos creen que la creación los tiene en un lugar especial. ¡Tan solo son simios que se arrastran por la tierra! ¡Sí que les guarda rencor! Me llevaré todo lo que tengan y cuando no les quede nada, serán mis jugantes hasta que se rompan. ¡No me puedes detener! Ah, pero no es esa mi intención. La humanidad está trágicamente sobrevalorada. No estoy aquí por ellos. He venido a por ti. ¡No! ¡No lo entiendes! ¡Si es mío! ¡Es mío! ¡No lo entiendes! Desaparece Es incluso mejor de lo que habíais mandado Es bonito Ven a cogerlo ¡Eso me pertenece! ¡Ah! Señora No pretendo molestar Pero no se suponía que ibas a atrapar a Envidia Lo hice ¿Ves? Este talismán Es un recipiente Envidia lo usaba para contener las energías del resto de los siete Será una prisión apropiada para los demás cuando sus formas físicas hayan sido destruidas Si me permites Hay un... Bueno, una especie de murmullo que proviene del talismán Me indicará que uno de los siete está cerca Lo sé Eres tan sabia Señora, eres todo lo que el Consejo prometió Empieza a gustarme escuchar tu voz, Vigilante No, no, no. No, 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 no. Envuoría Incluso con el talismán, localizar los demás pecados capitales no será fácil. Encontrar a Envidia fue muy sencillo. Eso fue un regalo. Uno que no contaba con recibir dos veces. ¿Algo más que añadir? Solo algo que supongo que ya sabrás. Tanto los ejércitos del cielo como los del infierno han limitado el mundo humano a varias zonas de influencia. Mira a nuestro alrededor. La alteración que hemos visto es la mismísima personificación de la lucha entre el orden y el caos. Estás ante una tarea que pocos envidiarían. Sobre todo si tenemos en cuenta a los alrededores. Esa es la gracia. Los demás pecados se ocultan a lo largo de este mundo sumido en el caos. Su soberbia me llevará directamente a ellos. Tal vez. Pero necesitarás ayuda. Tomaré lo que necesite. Vigilante. Sabía que guerra liberaría algún día. Malverto a todo esto. Su poder es impresionante. Permíteme recordarle, señor. Que no tienes igual entre tus hermanos. Su poder es desespero, señor. El pueblo es desespero, señor. El pueblo es desespero. Su poder es desespero. Su poder es desespero. ¡Suscríbete! 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 Parece que está fuera Es un ático de los sacerdotes Según encontremos refugio ¡Suscríbete! 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 Por favor, tómate tu tiempo. Como gustes, tómate tu tiempo. Como gustes, parece que nos vamos a divertir los dos. Como gustes, parece que nos vamos a divertir los dos. Como gustes. Como gustes. ¿En qué te parece que nos vamos a divertir los dos? Como gustes. ¡Ah! Asegura te de que grita en finete. Bulgrim y su lengua demoníaca viven para confundir y alimentarse de los restos de un mundo que ayudaron a destruir. Así es. Pero a pesar de su sed de almas, Bulgrim puede ser una herramienta útil en este viaje. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Nos vemos, en día! ¡No! ¡Nos vemos que estás marciando por el destino! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Anos vemos. ¡Suscríbete! Estas raíces son larguísimas Parece que se han apoderado de todo Eso parece, señora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!